¡Mamá, mamá! ¿Me compras la nueva Nintendo Switch? Pero hijo, ya tenemos la nueva Nintendo Switch en casa. Sí, es cierto. ¡Pero mamá, mamá! ¡Es que esta es blanca! Hijo, no mames. De los creadores de... Vamos a bajar esas páginas web que están usando nuestras ROMs. No porque estén haciendo piratería, sino porque entonces, ¿qué chingados vamos a vender después cuando nos quedemos sin ideas? ¿Y de qué chingados planeas hacer para el especial de 30 aniversario de Mario Bros? ¿Vas a desarrollar un nuevo videojuego? ¿Vas a sacar una nueva actualización al universo que tenía? No, ¿qué chingados? Junta tres juegos de generaciones anteriores, pues haz que se pueda jugar en la Nintendo Switch y véndelo, güey. Y di que los estamos vendiendo a precio normal de videojuego, como si nos hubiera costado desarrollarlo. Básicamente por el hecho de que ahora están en HD. Digo, Full HD. Oh, mierda, no, no. Full HD no. HD. ¿Qué sería básicamente la misma mierda que decir? ¡Felicidades! ¿Compraste una nueva computadora? Ahora puedes jugar Minecraft en 4K. Sí. Ahora llega. Cámbiale el color a una pinche consola. Y el panel que tenía antes por un nuevo panel OLED. Y véndela. 50 dólares más cara. Que, si hacemos cuentas, a Latinoamérica probablemente termine llegando al doble de caro de lo que costaba. Pero, bueno, vale verga. Tomando en cuenta lo que pasó cuando salió la Nintendo Switch. Que su precio original o marcado eran 299 dólares. O 6 mil pesos mexicanos de aquel entonces. Sin embargo, llegó a 10 mil. No, no es mamada. O sea, si tenías suerte, podías conseguir la Nintendo Switch de salida en 10 mil pesos. Que serían como 500 dólares. Es prácticamente el doble de precio de lo que en realidad era. Y, bueno, ahora llegó a 349. Lo que es de esperar que ahora cueste 14 mil, 12 mil, más o menos. Ya vi varios videos comentando las nuevas características de la Nintendo Switch. Y están de la verga. No sé por qué tienen tanto miedo a decirlo como tal. Pero la nueva Nintendo Switch OLED es una cagada. Es un puto abuso y es una jodida burla. Y, bueno, a ver. Tampoco es como que... ¡Wow! Llegó la nueva Nintendo Switch Pro. Ahora tendremos más potencia. Ah, espera. No, la potencia no cambió. El hardware es el mismo. Pero seguro tenemos más RAM. Para poder jugar más cosas y tener más aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Ah, no. La RAM también se queda igual. Ahora es blanca. Sí, eso es bueno. Porque ya tienes más colores. Es blanca y... Y también está rojo y azul. Como antes. Además, pasó de 6.2 a 7 pulgadas. Y eso es bueno porque ahora se aprovecha mejor el espacio. Y los marcos son más pequeños. Y... Pura cagada. En sí es... Es mierda. Y no sé por qué tienen pedo con decirlo. O sea, el chile nomás es como que... Cambiaron la pantalla. Agarraron la Switch. Le cambiaron la pantalla que tenía por una nueva pantalla OLED. Diciendo que eso mejora la experiencia del jugador. Que, pues sí. O sea, démosle ese punto. Sí lo va a hacer porque, pues, al final de cuentas es un mayor contraste en ese tipo de pantallas. Los píxeles son como píxeles únicos. En el sentido de que si está encendido, pues, no es ya huevo de que cambie toda la pantalla. Sino que únicamente es como de uno u otro. El pedo con eso es que esas pantallas se desgastan demasiado rápido. Y probablemente cuando, no sé, ya hayan pasado uno o dos años. La barra de vida te aparezca en las partes de arriba que estaban ahí. Y termine valiendo verga. Entonces vas a tener dos opciones. Reemplazar la pantalla a tu nueva Nintendo Switch OLED. O comprarte una nueva consola. Me imagino a los güeyes de los videos así como tipo, genial, por fin vamos a tener nuestra nueva Nintendo Switch Pro. Con 5 pentabytes de memoria interna y con 4 teras de RAM. Ah, no viejo, de hecho, la RAM no cambió, la GPU sigue igual, es lo mismo. Y bueno, de hecho, la memoria se aumentó. Pasamos de 32 a 64. Nintendo, no te esfuerces tanto, la tecnología es del 2021, no mames, probablemente moriremos. Gracias a tus grandes avances tecnológicos, Dios mío. Y bueno, ya para terminar, supongo que podemos decir que la culpa no es totalmente de Nintendo. Sí, o sea, escuchaste bien, la culpa de todo este pedo no es completamente de Nintendo. Ha habido un chingo de páginas que tienen demasiado hype sobre lo que era la Nintendo Switch Pro. Pero al mismo tiempo es una mierda, o sea, no puedes aceptar que te vendan una consola a la cual únicamente le cambiaron el color a un precio, pues como si fuera una puta nueva consola, ¿sabes? Y es que ya no solo te están vendiendo como tal la Nintendo Switch. Es que toma en cuenta que ya han pasado un chingo de años desde el lanzamiento de la Nintendo Switch como para que te quieran vender una nueva Nintendo Switch con color blanco. Y ese es el gran pedo, porque si yo te pongo la Nintendo Switch y la nueva Nintendo Switch OLED de frente, y suponiendo que las dos son las de los Joy-Con azul y rojo, probablemente no sepas distinguir cuál es cuál. A menos que, claro, tomes medidas, pero en esencia es la misma mierda. Le pusieron un plástico nuevo y le pusieron únicamente otros 32 GB de memoria ROM, que sinceramente creo que no sirven demasiado. O sea, sí que bueno que los incluyan, pero no mamen. Cualquier puto teléfono que se venda ahora de gama media tiene 128 GB de memoria ROM, porque chingados una consola no podría tener eso, ¿por qué no? O sea... Y bueno, volviendo a lo que les decía de que la culpa no es totalmente de Nintendo, sino que más bien es la culpa de los fanboys todos pendejos y con sus ideas todas puñetas que dicen, sí. Qué bueno que ya sacaron una nueva Nintendo Switch, así podría disfrutar mejor mis videojuegos. Pero no, en realidad son los mismos videojuegos, la misma calidad de pantalla, solo te cambiaron el panel que tenías antes por un nuevo panel OLED, que no aportan nada, no mejoraron la calidad. Siguen siendo 720p, no mames. No mejoraron siquiera la potencia, que era como lo más importante y el mayor reclamo, por lo menos en lo que se refería a hardware, y probablemente lo del drift de los Joy-Con que se movían solos y que esas mierdas estaban haciendo cosas raras, probablemente sigan, ni siquiera lo han arreglado porque ni siquiera han aceptado que si tienen pedos con eso. Leí un comentario que decía que planeaba vender su Nintendo Switch para poder comprar la nueva Switch OLED, suponiendo que la nueva costará 349 dólares y él pudiera vender su Nintendo Switch normal a 249, únicamente tendría que terminar pagando 100 dólares. Y creo que es lo que la mayoría de personas que usan la Switch y que planean comprar la nueva Switch, planean hacer, vender la que tienen ahora y comprarse la nueva. El pedo aquí es, ¿realmente lo vale? Digo, estás pagando 100 dólares de tu bolsillo para que le cambien el panel a la consola, porque no hay mejoras en hardware, no van a tener más juegos y probablemente tampoco vayan a, digamoslo así, sacar cosas exclusivas para esa consola, precisamente porque la puta potencia es la misma. Entonces, ¿realmente lo vale? Pero, si no ofrece 4K ni un mejor desempeño a la hora de jugar, ¿para qué chingado sacar una nueva Nintendo Switch? Bueno, según explicó Doug Bowser, el presidente de Nintendo en América, buscan un hardware que pueda ofrecer una mejor experiencia y ofrecer más opciones para sus clientes, claro, hijo de puta. Gracias Nintendo, ahora puedo comprarme la Switch, pero en color blanco, pagarte 50 dólares de más de lo que costaba la Switch antigua y sentirme bien conmigo mismo. Y bueno, si lo traducimos al chile, lo que dijo Bowser al chile diría algo así. Sinceramente, nos valen madre sus expectativas, todas puñetas, así como también su bienestar. Lo único que nos interesa es cuánto dinero te podemos sacar. Y no olviden, Nintendo es una compañía, no son sus amigos y tampoco no les debes nada, cabrón, no porque hayan secado juegos que te gustaron en tu infancia vas a seguir comprando cagada a día de hoy. Aún y cuando sea, sepas que te gusta. No vale la pena. Lo bueno es que ya no habrá más rumores acerca de la Nintendo Switch Pro. Lo malo es que van a empezar a salir los rumores sobre la New Nintendo Switch Pro XL Edge Plus, no sé qué mamá más ponerle. Pero, viéndolo desde el lado amable, el hecho de que la potencia de la consola y de que el puto hardware sea el mismo, es que no podrán sacar juegos especiales para la nueva Nintendo. Con lo cual, la Nintendo antigua, tanto como la Nintendo Switch Lite, van a tener unos cuantos años más de vida en el mercado. Entonces, digámoslo así, que si no te quieres cambiar, puedes optar por no cambiarte. Pero, no sé. Dejen de comprar la mierda de Nintendo. Probablemente vuelva a innovar como lo hacía antes. Porque ya es demasiado tiempo sacando refritos de videojuegos una y otra vez, como para que ahora empiecen a sacar refritos de sus pinches consolas. Piénselo bien.